¿Diabetes? ¿Pie diabético? En el mundo la principal causa de amputaciones por efectos no traumáticos es la diabetes. Y el origen de la mayoría de las heridas en un pie diabético es el uso de un calzado inadecuado. Cuando el pie aumenta su volumen, las personas tienden a buscar zapatos más grandes, pero eso podría originar heridas por el roce. En Terapie tenemos los zapatos que necesitas para tu salud, comodidad y prevención. Usa Calzados Terapie, la sana manera de caminar. ¡Gracias!